Buenos días. ¿Cómo se llama? Carly Hernandez. Muy bien. ¿De dónde nació? En Houston, Texas. Muy bien. ¿Y por qué se movió de Houston, Texas a San Marcos? Porque me vine a Texas State a estudiar aquí. Ok. ¿Y por qué escogió esta universidad? Porque estaba interesada en el excelente programa que tienen para los maestros. Muy bien. ¿Quieres ser maestra? Sí. Ok. ¿En qué año empezó la escuela? 2010. ¿Y qué está estudiando este año? Este año estoy haciendo mi student teaching. Ok. ¿Y cuál de sus clases le ha ayudado más en enfocarse en sus clases para ser maestro? Ajá. Ajá. La clase que me ayudó más fue Motor Development porque la profesora era muy buena y me ayudó mucho. Muy bien. ¿Cuántos semestres le faltan para graduarse? Uno. Sí. ¿Y qué fue lo más difícil de cambiarse de ciudades? Lo más difícil fue que cuando me vine estaba sola y no tenía a mis padres y a mi familia para estar aquí conmigo. Ok. Ah. Ah. Entonces es muy... ¿Se junta mucho con su familia todavía o no? Sí. Demasiado. Ah. Ah. Después de graduarse, ¿qué planeas hacer? Ah. Me quiero mover para Austin y agarre un trabajo ahí. Ah. O si no para San Antonio. Es mi segunda opción. ¿No te gustaría regresar a Houston con tu familia? Nunca. No. Ah. Qué raro. Ah. ¿Y qué trabajo ideal me gustaría tener? Ah. Maestra de... para la secundaria. Ah. Ah. Me gustaría... Ah. Ah. ¿Cómo se dice? Teach. Ah. ¿Ser maestro? Ah. Me gustaría ser maestra de inglés o de historia. Ah. Ok. ¿En qué grado de escuela? En la secundaria. En la secundaria. ¿Por qué no elementary school o high school? Ah. Ah. Porque siento que sería más difícil para mí. Ah. Ah. Mucho más los niños. Y también quiero ser entrenadora de un deporte. Ah. Ok. Bueno. ¿De qué deporte? Sí. Gracias.